Se ha ampliado y se ha aprobado el incremento de crédito en las ayudas de arrendamiento de vivienda, unas ayudas que la resolución la vamos a tener en septiembre, unas ayudas muy demandadas y muy solicitadas por los ciudadanos. Como saben, se van a pagar con carácter retroactivo desde enero y, como digo, en septiembre, una vez que ya hemos aprobado este incremento de crédito, pues vamos a poder resolverla. De tal forma que teníamos 4,3 millones y lo que hacemos es incrementar 6,1 millón a lo que ya teníamos aprobado. Por lo tanto, las ayudas de alquiler para esta convocatoria van a ascender a 10,5 millones. Vamos a atender a más de 6.800 familias. En lo que va de legislatura, el Gobierno regional ha destinado más de 16 millones para las ayudas de arrendamiento. Esto supone más del 200% de lo que se ha invertido y lo que se ha subvencionado en ayudas de alquiler en la legislatura pasada. Gracias. Gracias.